Mislata sigue consolidando el MAC Mislata Arte al Carrer como uno de los festivales de arte en la calle más destacados del panorama nacional. Esta iniciativa que se creó hace más de 10 años ha conseguido posicionarse como uno de los acontecimientos culturales más valorados y esperados por los vecinos y vecinas de Mislata. El espectáculo Nushu de la compañía Capicúa fue el encargado de clausurar el festival. La obra trasladó al público a una fábrica textil con centenares de tejanos que formaban parte del espectáculo con un mensaje de crítica de la sobreproducción textil. Nushu es un espectáculo de circo con cinco intérpretes, todo mujeres y hablamos de la costura, básicamente del oficio de la costura y abordamos el tema desde diferentes ángulos, desde la sobreproducción de la ropa, del oficio, es como un homenaje a nuestras abuelas y madres que la costura fue una herramienta más de la casa y como un medio de subsistencia muy importante. Es un espectáculo de circo de unos 55 minutos y que hacemos casi todo técnicas aéreas, hay una cuerda, una escalera, verticales, un mástil, somos especialistas en técnicas aéreas y un poquito de acrobacia de suelo. Hay muchos vaqueros en escena, nos pasamos un poco, pero son como personajes de la historia también, la escenografía y todo. Nushu era un espectáculo que hablaba a través del cuerpo, el silencio y el caos. Nushu no era simplemente un espectáculo de circo y teatro, era un diálogo entre generaciones, una conexión profunda entre madres, abuelas, hijas y compañeras. Simbolizaba el vínculo entre estas artistas, que con cada juego, gesto y risa tejían historias sensibles y transformadoras. Cinco mujeres en escena multidisciplinares, cuerda doble, escalera aérea, verticales, mástil y acrobacias. Esta décima edición ha tenido una gran acogida por parte del público y ha contado con miles de espectadores que han presenciado los más de 20 espectáculos que habría programados. Así se ponía a punto y final a una nueva edición multitudinaria, que demuestra que el MAC es uno de los festivales de artes escénicas referente de cultura accesible a toda la ciudadanía. Es la primera vez que venimos a Mislata y estamos muy contentas de poder venir, hacer la clausura del festival y esperemos que podamos venir con muchos más otros espectáculos. Todas las iniciativas relacionadas con las artes escénicas de calle creemos que es algo muy importante que se mantenga y que se siga enriqueciendo. Son muy fáciles de acercar el público, del familiar y de todo el mundo a las artes escénicas. El circo es un arte que en la calle funciona muy bien y animamos a los ayuntamientos como el de Mislata a que programen circo. A lo largo de las dos últimas semanas, con la programación principalmente concentradas en dos fines de semana, las calles, plazas y el Centro Cultural Carmen Albor han acogido compañías venidas de todo el país. El festival volverá a levantar el telón el próximo año con una nueva programación para todos los públicos y que llegará a todos los rincones de Mislata.